¡Hey Joe! ¿Listos para asar? Bienvenidos de vuelta a su programa de cocina donde todo se hace a la parrilla, al estilo George. Como ustedes verán, tenemos el fuego a máximo esplendor, porque hoy vamos a hacer una receta digna de un número 10. Si ellos tienen el papa, ellos tienen a Maradona, ellos tienen a Messi, pero también ellos tienen el vacío. ¿A quién me refiero? A los amigos de Argentina. Hoy vamos a hacer una receta de asado argentino. Vacío argentino, chimichurri argentino y por supuesto con un acompañamiento sorpresa. Esperen a verlo, quédense conmigo, échenlo un ojo y va a estar buenísimo. ¿Está bien, no? Lo primero que vamos a hacer va a ser preparar un rico, delicioso y clásico chimichurri argentino. Es una receta muy fácil. Se puede hacer de diferentes maneras, pero hoy voy a hacer la receta clásica, ideal para acompañar nuestra carne asada del día de hoy. Lo primero que vamos a hacer va a ser agarrar mucho perejil, la verdad, bastante perejil. Le quitamos el tallo. Por cierto, les presumo mi cuchillo nuevo. Muchas gracias, Changi, te lo dije. Ahí están los saludos. Gracias por el cuchillo. Vamos a picar nuestro perejil. Lo más fino que se pueda, ¿ok? Bastante perejil, porque esta es la base del chimichurri. Todo chimichurri lleva su respectivo perejil. Ahorita lo que vamos a hacer, vamos a picar muy finamente igual dos cabezas de ajo. Sí, bastante. Ready, go. Ya que tenemos nuestros ajos bien peladitos, lo único que falta es picarlos. Igual, finamente, esta vez, para esta receta sí tenemos que picar el ajo muy chiquitito. ¿Vieron cómo está acá? Pues aún más chico. Muy chiquitito, así como el perejil. Ya que tenemos nuestro ajo bien picadito, lo pasamos a nuestro tazón donde está nuestro perejil. Mucho cuidado para que no se pierda nada. Es la parte más difícil de la receta de hoy. Ya tenemos perejil, ajo. Ahora le vamos a echar orégano seco, ¿ok? Una buena cantidad de orégano seco. Y le vamos a echar, ahora sí, hojuelas de maíz. Hojuelas de maíz. Y aquí le vamos a echar hojuelas de ají molido, ¿ok? O hojuelas de chile seco, para que salga bien. Le va a dar un toque picocito. Le echamos sal. Como esta es sal gruesa, nada más le vamos a poner así. Y por supuesto, su respectiva pimienta. Normalmente el chimichurri, para que agarre un buen sabor, tiene que estar reposando durante varios días. Mientras más días tenga, mejor va a saber. Pero podemos acelerar el proceso. Si agarramos un poco de agua tibia y lo incorporamos a todos nuestros ingredientes secos, ¿ok? Y lo vamos mezclando. Para que vaya teniendo un poco de humedad. Y eso va a hacer que los sabores se maximicen y el chimichurri quede muy rico en muy poco tiempo. Y lo incorporamos bien. Ver que todos los elementos de nuestro chimichurri queden bien incorporados. Que absorban ese líquido que tiene acá. El chiste es que lo movamos hasta que ya no se note tanto el líquido. Ok, eso va a querer decir que ya va a estar bien incorporado esta parte, los ingredientes secos de nuestro chimichurri. Y su sabor se va a maximizar. Muy bien. Ya que lo tengamos bien mezclado, lo que vamos a hacer, vamos a echarle aceite vegetal. Ya sea de girasol, de canola, de preferencia esos. Porque si le ponen aceite de oliva, le puede cambiar el sabor. Y hoy estamos buscando un chimichurri clásico argentino. Entonces le vamos a poner aceite. Así, suficiente. Muy bien, con eso es más que suficiente. Y acá tengo vinagre de vino tinto. Ok, igual vamos a echarle. Que también es conocido como vinagre balsámico. Revolvemos, vamos checando bien. Vamos a echarle un poquito más de vinagre. Un poquito más. Con eso es más que suficiente. Muy bien, podemos probar para ver si está bien de sal. Un poquito más de sal. Y vean, chimichurri. Ok, este lo dejamos reposar. Este lo podemos guardar en un traste de cristal, bien tapadito. Esto puede ser uno de mayonesa que ya no habíamos usado. Y nos puede durar hasta un mes o dos meses dentro del refrigerador. Ok, chulada de chimichurri. Ok, nuestro primer complemento van a ser unas papitas cambray. Las vamos a poner así, de cuatro en cuatro, ok. Y obviamente vamos a aprovechar al máximo nuestro chimichurri. Entonces vamos a echar, ok. Así, así, bien. Envolvemos con nuestro papel aluminio. Y va directo a la parrilla. Las remojamos así nuestro chimichurri. Y directo a la parrilla. Nada más para que tengan ese saborcito de las especias, del aceite y de todo lo que le pusimos a nuestro chimichurri. Es una chulada, puro sabor, puro sabor. Es momento de abrir nuestro vacío. Esta deliciosa carnita argentina nos la mandan nuestros amigos de Meat and Meat. Sacamos. Ven esta chulada. Un kilo de vacío, un kilo entero de vacío argentino. ¿De balcio? Un kilo entero de vacío argentino. Miren qué bonito es. Lo único que le tenemos que hacer es quitarle un poquito de este exceso de grasa, ponerle un poquito de sal y directo a la parrilla. Es importante retirarle toda esta capa blanca. Es una membrana que hace que nuestro vacío se vaya a quedar duro al momento de estarse cocinando. Entonces, con mucho cuidado para no volarnos tanta carnita, vamos retirando. De esta manera. Solo la vamos a marinar únicamente con sal. Sal de grano, la suficiente. De todas formas es de grano y esto se va a ir cayendo cuando esté en la parrilla. Igual acá por los lados, que quede bien cubierta con nuestra sal. Damos la vuelta, salecita. Y ahora sí, pasamos a la parrilla. Cuando vayamos a cocinar el vacío, es muy importante la temperatura de la parrilla. Tenemos que cocinarlo a manera muy lenta, en un fuego entre bajo y medio. La mano tiene que aguantar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete segundos. Siete segundos mínimo para que lo podamos poner. Entonces, hacemos un momento de silencio y escuchemos a los gauchos argentinos haciendo carne asada. ¡Chulada! Después de poner la carne, pasaron cuarenta minutos. Veinte minutos por lado, porque acuérdense que el fuego era un fuego muy bajito. Porque el vacío argentino se tiene que cocinar de esa manera. Muy despacito, a fuego muy bajo, para que no se nos quede duro y no se nos haga chiquito. Quítalo el chiquito. Puta pinche, pero vamos a morir. Muy bien, es momento de sacarlo. Y como toda la carne que cocinamos, hay que dejarlo reposar para que los jugos se vayan redistribuyendo. Igual nuestras cebollitas que ahora ya están listas. Y nuestras papitas que todavía no vamos a abrir. Dejamos reposar entonces. Un poquito de papel aluminio para que repose. Cinco minutitos y estamos listos para comer. ¡Qué chulada de corte! Rosadito, término medio. ¡Cómo me gusta! ¡Cómo lo comen en la pampa argentina, en Buenos Aires! ¡Listo! ¡Receta terminada! Ven esta chulada de vacío argentino. Papitas asadas, cebollitas cambray asadas y por supuesto su chimichurri. Pero para que podamos sentir el verdadero sabor de esta receta, tenemos que combinarlos. Vamos a agarrar un poco de nuestro chimichurri y se lo dejamos caer por encima de nuestra carnita asada. Vean qué delicia. Y el momento más rico del video. Vamos a probar. Vamos a agarrar uno de acá en medio, ya con chimichurri, pero ¿por qué no? Vamos a echarle un poquito más, que quede bien cubierto. Y así como está... Se derrite en su boca. Espero les haya gustado esta increíble receta argentina. Síganme en las redes sociales, al estilo George en Facebook y YouTube. Jorge González 88 en el Instagram. Y pues nos vemos en el próximo video. Cocina como quieras.